A pesar de que acudió a Palacio Nacional para presentar las pruebas exigidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones, aún así dijo al presidente que no recibiría al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. No, porque no me corresponde. Es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y está el Tribunal Electoral. Y si se trata de una acusación sobre un ilícito, hay que acudir a la fiscalía. Por su parte, Silvano Aureoles expresó, el presidente dijo que era amarillismo, que era sensacionalismo mis señalamientos y que si tenía pruebas que las presentara, entonces hoy vine a traérselas, pero a entregárselas a él. Entonces estoy pidiendo que me reciba y no me quiso recibir. Lo que yo expresé públicamente y hoy reitero es mi profunda preocupación porque en el caso de Michoacán regresen los narco gobiernos que tanto daño le generaron al Estado.